qué tal amigos muy buenas tardes el día de hoy acompáñenme a ver muchos productos aquí con mis amigos david carlos venga acompáñenme este es llavero de aguacate me dices cuántas piezas vienen amigos 12 todo bien en docena cuando se no cuánto vale la docena de llaveros de aguacate este aquí vale 50 venga este que son son el control del control de play 4 ajá este igual viene en docenas trae 6 negros 6 rojos que te vale 75 ahora le está bien chidos estos que también son llaveros verdad estas son las famosísimas planchas por el cabello que estas son planchas para viajeros ahora le estas tienen más o menos un uso de vida de un año esta te salen en 35 pesos así con las 35 está súper barata 5 y viene acá con su escucha viene con escucha y con su cable ahora le puedes oye david mientras estoy viendo toda la cantidad de productos que tiene este cuál es la dirección que manejan aquí así es calle peña y peña 14 en la famosa plaza de los chinos de los chinos exacto ajá aquí yo estoy el local 256 que y 57 y 58 2 58 se llama comercializadora e importadora rodalú ok entonces este para que te busquen algún número de whatsapp 55 55 35 55 35 66 54 82 66 54 82 35 55 55 perfecto este que es mi hermano es la mera novedad este es el peina laseador antes usaba más la plancha lo común y ahorita se está ocupando el peine se le prenden las cerdas y con este ya nada más te pasa sobre el pelo y te la lase a ya no necesitas la plancha laseadora y este es el carísimo cuánto vale no 120 hermano a muy bien y bien en su cajita verdad si trae su caja y trae su modelador para que vaya checando la temperatura que tú lo quieras que como se muestra aquí en la imagen órale empieza desde cero hasta 250 es el máximo y hay forma de cómo regular la temperatura y aquí está el botón para subir y para bajar órale yo anda con esto amigo este secador hermano está ahorita es la que más potencia tengo porque tengo de precios desde 80 hasta 100 es la de 100 se maneja dos velocidades es digo es frío y caliente y la potencia es de todas es la que más potencia tiene y 100 pesos 100 pesos hermano todo está buena y esta es la misma pero menos capacidad y menos potencia ésta no se maneja frío y caliente está solamente potencia baja potencia media y es de 80 pesos 80 pesos y vienen todas en sus cajas amigos y estas qué ondas son infantiles si estás donde el niño de una de niñas bien en presentación rosa y azul hermano la rosa está acá y cuánto valen estos valen 80 y miren qué bonita quizá también en color rosa esto qué es amigo este es bálsamo hermano bálsamo para labios bálsamo para labios así se llama y este qué onda cuánto vale este vale 150 con 24 y viene en presentación de gatos los 24 piezas por 150 sí sí órale trae seis colores y viene aquí hermano esto que estamos viendo qué es amigo este es labial mate hermano labial mate ok y es el estuchote cuántas piezas trae 12 igual 12 y cuánto cuesta amigo este vale 90 pero es de la marca nude que es la marca más conocida en lo que es maquillaje hermano es la marca más conocida es de la marca china es esta misma no es este de acá hermano ok para enseñarles a nuestros amigos cómo se ve cerradita si esta es la marca más conocida en maquillaje lo que es nude yo nada más trabajo nude y beauty son como las dos las dos marcas fuertes ahí este por ejemplo si quiero beauty qué onda este está en 80 hermano 80 pesitos y también vienen 12 piezas y este igual es los y hay alguno abierto para que me lo siguen más o menos a verlo para que vean las tonalidades los amigos están aquí ahorita viendo este vídeo ok si lo bueno de estos productos es de que vienen sorteos de color no se viene sólo uno a hoy que lo puedas sin mercar más fácil oye amigo y cuál cuál recomiendas más el beauty o el no digamos que de calidad le voy un poco más a la nude por eso es un poco más cara que en realidad son nada más 10 pesos aunque pero por 10 pesos hace diferencia no tanto como uno pensaría la verdad digamos que no no es maquillaje que tú digas wow me va a costar uno no sé cómo en magno 200 pesos un puro labial son de buena de buena mediana calidad por un precio más accesible vale la pena y este amigo cuéntame el labial nada más que viene en prestación de aguacate y 80 pesitos 80 pesos a ver vamos a ver cómo se ve cerradito para que lo vean nuestros amigos es la otra marca que también manejo que es mis corinas ahora lee y este qué onda lo vende es con piezas o el paquetazo viene todo el paquete y ese paquetazo cuánto vale que es para empezar platicamos que es porque es que yo no sé ni más barniz para uñas hermano es el puro barniz para uñas que éste es barniz este sale en 75 con 24 y trae todos los modelos de creen 75 pesos por 24 piezas ahora lee y esto que estamos viendo es otro barniz este es otro barniz pero esta es la versión que es efecto espejo hermano que te lo pones y refleja es así bonito como se ve acá el envase sí y viene así el paquete en bolsa y te salen 120 ahora le dice bien chidos y esos son unos espejitos con ventilador o qué onda amigo si hermano este igual es ahorita lo que está de moda que es lámpara es espejo y es ventilador hermano ok son tres en uno no este si viene suelto es que es a 35 así como está ya viene aquí en su capa ajá tengo aguacates tengo otros tengo puercos ahora le colores la forma de la cara los ojos y cuestan 35 pesos 35 pesos y aparte ya trae su cable nada más falta comprar su tubo esto que es amigo esto es la lavadora de brocha hermano lavadora de brochas parece mentira pero si aquí metes tu lavadora la llenas de agua para que si literalmente la ve la brocha y aquí sale el agua órale echa las pestañas poquizas y todo 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 ahí se lava muy bien 50 pesos hermano órale está barata bien vale la pena qué onda hermano esto qué onda a ver pleta cuéntame también es labial o qué es si este es labial pero esto es la forma de engrosador de labios engrosador de labios es el famoso gloss me estaba diciendo la chica creo no si éste te lo pones y pues si literalmente te empieza a ingresar los ojos órale qué chido que es como la kardashian eso oye y nada más tienes así o tienes más antes del maquillaje para que te dure más tiempo primer para ponerlo antes del maquillaje y cuesta 150 con 24 el paquetazo con 24 hoy este mi tía betty lo va a querer te lo apuesto si estos de hecho yo fuera los he visto en cada uno en 20 pesos 20 pesos cada un 20 pesos cada uno hasta 480 la caja órale y esto qué onda amigo este si es labial hermano labial mate labial mate y este cuánto vale el paquetazo este es 150 hermano 150 venga 50 con todos estos tonos este que es amigo este es corrector hermano y este cuánto vale este que sale a 150 cada de gol la caja completa con 24 la caja completa 150 pesos de corrector y este que es este es mascarilla hermano esta también lo que está de novedad la mascarilla para que la usa este es para este es para limpiar en purezas para dejar la cala un poco más limpia y esta cuánto vale la black 35 con 12 hermano 35 con 12 si yo las he visto en 5 pesos no si si ahorita esto es lo que está está de moda y por eso está un poco caro afuera pero aquí lo tenemos en 35 con 12 ahorita no tengo más modelos pero manejo de aguacate tengo de oro cuando te llegan ahorita no tengo fecha hermano pero me llegan como cuando llegó a tener completo tengo más o menos como unos 30 modelos órale y esto amigo que es cuéntame estas son esponjas para maquillar hermano en forma de gota ok para maquillarte desmaquillarte para maquillar creo que también sirve para las dos órale y cuánto valen este 50 el paquete con 12 hermano cualquiera de los dos gracias y este rincón amigo que es cuéntame de este rincón este es nuestro rincón de pura pestaña hermano ok oye y aquí ya cómo vendes las pestañas esta parejita toda 80 hermano cualquier caja en 80 pesos cualquier caja tengo lo que es ami nude beauty oye me dijiste que hay 3d 4d y eso sí lo que es lo que viene siendo en prestación de 3d 5d 6d tengo también en grupo oye me dijiste que vienen surgidas sí sí todas vienen surtidas y de modelos de hecho vienen en presentación de tienen como un código atrás ajá y ya ese código te va diciendo que tanto pidas o qué tan pobladas están muy bien bien valen la pena entonces 80 pesitos yo las he visto mucho más caras qué es esto amigo este es uña para decorar hermano a las uñas aquí también las manejas si si esto es uña nada más ya para poner y empezar a decorar y está cuánto vale está en 45 con 24 paquetitos y cada paquetito trae más o menos 10 o 12 ahora les son un chingo y está cuánto vale amigo esta te sale igual en 45 oye no sabes por qué viene como en otro tono como moradita oye vienen varios tonos hermano este es el clásico morado pero tengo tengo aquí aunque yo creo que yo creo que esto es para los que buscan solamente de un solo color también viene así dentro de los colores morada negra amarilla blanca el hueso esto lo usan más para festivales frases igual 45 45 igual pero está trae 12 hermano esto que es amigo este es como si sayas si sayas no creo algo así les bueno estas cuánto valen 65 hermano el paquete con cuantos y mientras empezamos a ver cuántos accesorios manejan diferentes ok ya regresamos amigos ya más orientados ahora sí cuéntame esta es la alicata hermano perdón se me olvidó el nombre para las pezuñas para sacar la uña enterrada eso igual ahorita lo que anda más o menos de moda está en 65 cualquiera de los paquetes con 2 0 y estos me dijiste que son pastilleros es pastillero hermano esto es a como este te sale a 50 el paquete ya con las 12 para la gente que a lo mejor ocupa tener pastillas durante todo el día oye amigo todas estas brochas que estoy viendo qué onda tengo de precios precios hay de precios más o menos cuéntame para ver si nuestros amigos les agradan tus precios por ejemplo este paqueto te salen 25 baritos así como este hermano ok este es igual 25 baros este te salen 35 pero es la forma de sirena ok y de este lado tengo desde 25 hasta 45 por ejemplo el del fondo este es brocha y peine para ceja hermano igual ahorita es lo que está un poco de nuevo cuál me lo puedes enseñar es este trae el peine para ceja y trae la brochita y cuánto vale 45 así como está con 12 con 2 y esto qué onda amigo esto es moño hermano moño para el pelo pequeño cuánto valen estos moñitos para el pelo este te sale en 60 hermano así como está vienen de 6 el paquete y vienen 12 órale a ver hermano cuéntame qué de qué tanta chulada tienes aquí aquí en este lado de mi local es donde está toda la novedad aquí es donde pongo todo lo nuevo que me va llegando la mayoría están de entre 50 a 60 por ejemplo este que son cucas que sale 50 este que es pasador con frutas igual que salen 50 aquí está toda la chile total pasador con aretes tengo también pasador con pinza pasador solo igual más potasio ahorita todo lo que es el potasio lo que está de moda es el potasio eso es también padre hay mucho vaso y estar modesto que he visto también flora esto cuánto vale este tal en 50 hermano pasador y pinza pinza sola esta cuánto vale 50 barotes hermano lo que vendrá es uno igual potasio más o menos lo que ahorita está un poco de moda todo lo que es el muño los muños cuánto valen como éstas ese es 55 así como viene 55 pesos oye bien vale la pena amigo creo que está súper barato así es amigos esperamos les haya gustado la cantidad de productos que pudimos encontrar en esta tienda está súper surtida y a muy buenos precios yo soy Christopher Salazar no olviden suscribirse darle compartir y nos vemos en un próximo video bye 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video.